Hola, ¿cómo estás, mi amor? 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 ¿Qué te vas a quedar para toda la vida? Cuéntame si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame Y dime que te vas a quedar, mi amor ¿Qué te vas a quedar, mi amor?